Música Primero mi titulación Y ya después lo que venga será muy bienvenido Siempre que me permita ganarme la vida Y siempre como yo lo he pensado, pues haciendo lo que me gusta En cuanto a su carrera musical, inició en 1999 en la estudiantina de APAC Donde duró 10 años Participó en la Orquesta Sinfónica Infantil de la Ciudad de México Uno de mis mayores ejemplos en esa etapa fue Jesús Vázquez Estupiñán Gran maestro, gran compositor Después, bueno, estuve en la Orquesta Sinfónica Infantil de México En 2004 y 2006 Ahorita estoy con Maurilio Suárez y el Grupo Mesia Llevamos juntos, bueno, yo llevo con ellos 7 años trabajando La verdad también es una experiencia padre Porque es bonito, ¿no? Llevar el Evangelio, llevar la palabra a todos los lugares, ¿no? Donde se necesita El evangelizar creo que es otra de las cosas que también me llenan Digo yo, a Maurilio, pues le debo muchas cosas de aprendizaje Creo que es una gran persona Y bueno, espero que Dios y la vida nos permita seguir trabajando juntos el mayor tiempo posible Y gracias a Maurilio también conocí a Gerardo Villegas A quien también admiro mucho Es también un ejemplo a seguir Quise trabajar con él y mira, ya se me hizo trabajar con él ahorita En el musical de Estrellas al rescate Que es básicamente una obra evangelizadora A lo largo de estos años, Toño se ha enfrentado a muchos obstáculos en su vida No hay el material en braille disponible Por ejemplo, si yo quiero hacer ahorita para investigaciones Yo creo que esa es la problemática más frecuente Armonía al teclado Tenemos ahí unos ejercicios Es un curso, un pequeño curso Nos dan fotocopias, ¿no? Pero por ejemplo, yo cuando tomé esa materia Siempre tenía que buscar, gracias a Dios, mi mamá Como siempre, ahí ha estado conmigo siempre Y gracias a los pequeños conocimientos que tiene de música Pudo apoyarme en esa materia, en esos 24 ejercicios La verdad, me la llevé muy tranquilo gracias a ella Pero, digo, yo gracias a Dios tuve la suerte De que mi mamá me pudiera apoyar Hay muchos chavos que, muchos compañeros ciegos Que no tienen a nadie que los apoye O tienen que conseguir a alguien o pagar Pero, ¿todo por qué? Porque no hay los materiales suficientes en braille El joven pianista también destaca el papel de la maestra Adriana Sepúlveda Quien ha sido importante en su crecimiento profesional Ya que es ella la iniciadora del proyecto permanente Para apoyar a la formación musical, profesional De alumnos invidentes y o débiles visuales En la Escuela Nacional de Música de la UNAM Ella ha sido desde siempre mi mentora en la carrera Me ha sacado siempre adelante Enseñándome piano, dándome mis clases Una gran amiga, una gran persona La verdad, yo la quiero mucho Ser arreglista, productor musical Por ejemplo, uno de los artistas que más me gusta de la música Es José Luis Perales Entonces, un sueño, pues, podría ser Encontrarme en persona con él Y preguntarle sobre algunas de sus canciones Y no es que todas Pero algunas, las más importantes Saber cuál es la historia y cómo se inspiró Para componer, sin duda, el tributo a José Luis Perales Que son tres tributos, ya he pensado Son tres discos de 15 temas Tributo a Cricri, por supuesto Es otro también de mis grandes sueños Hacer un homenaje a Francisco Gabilondo Que es gran maestro, compositor Y que tiene para los niños un legado muy importante De canciones José Antonio considera a su mamá Como la persona más importante en su vida Mi mamá, pues, es Una persona muy importante Y diría yo la más importante Porque ella siempre está conmigo Todo el tiempo Y gracias a ella, pues He salido adelante Ella invierte, digamos Ella ha invertido con amor Y con mucho cariño y esfuerzo Todos estos años en llevarme acá En acompañarme allá En acompañarme a todos lados Pues gracias mamá por estos 25 años Que me has, este Pues, que has estado conmigo Finalmente, Toño envió un mensaje A aquellos que se encuentran en su misma situación Que busquen en qué son buenos Y qué les gusta hacer Qué gozan, qué disfrutan Cuál es su pasión más importante Y sobre eso Que se inclinen, ¿no? Toño es un claro ejemplo De que no hay imposibles en esta vida Desafortunadamente Como él señala Muchos en su situación Se desaniman Y no ven oportunidad alguna Para salir adelante Por ello nos comparte su testimonio Para aquellos a quienes Llega este material Reflexionen Y vean que haciendo lo que más gusta Se pueden alcanzar los sueños Arrayunfruyo.com Alejandro Ledesma Y alguna golondrina Buscando dónde hacer su nido Sobre la mesa Tabaco y soledad Y entre sus manos Barro y corazón Y en el tejado viento Y sobre el plinto Ella